Hola a todos, queridos amigos, ¿cómo están? Muy buen día, bienvenidos a su canal Tribute y Consulta. En esta oportunidad te voy a explicar paso a paso a cómo solicitar un fraccionamiento de una deuda tributaria que tengas con SUNAT, ¿ok? Rápidamente, una vez que estemos ubicados en la página de SUNAT, nos vamos a ir a la opción Operaciones en Línea, y aquí vamos a ingresar a la opción Mis Trámites y Consultas. Vamos a ingresar con nuestro ROOP Usuario y Clave o con nuestro NI y Clave, ¿ok? Bien, una vez que ya estemos en el menú principal de SUNAT, nos vamos a ir a esta opción que dice Mi Fraccionamiento, luego Solicito Fraccionamiento y aquí en Fraccionamiento Artículo 36. Si es que tú estás solicitando un refinanciamiento, te vas a esta opción que dice Solicito Refinanciamiento, pero luego el procedimiento es prácticamente el mismo. En mi caso, estoy solicitando un fraccionamiento y lo primero que hago es precalificarme para ver si cumplo los requisitos que establece la norma para solicitar este fraccionamiento, de acuerdo al tipo de deuda que vas a fraccionar. En mi caso, son deudas de tesoro que están relacionadas a IGB y renta y multas relacionadas a estas. Si tú vas a fraccionar E-Salud, que es el tributo o las multas relacionadas a E-Salud, y si es ONP, recordemos que en el caso de la ONP no se puede fraccionar el tributo, pero sí las multas relacionadas al tributo. ¿Por qué en la ONP no se puede fraccionar el tributo? Porque todo lo que son tributos retenidos o percibidos no se puede fraccionar. Es decir, ONP, retenciones de cuarta, retenciones de quinta, eso no se puede fraccionar. Entonces coloco Consultar y aquí me valida el sistema y me dice que sí cumplo. Dentro de los requisitos es que tu RUC esté habido, que no tengas ingreso por recaudación pendiente de imputación, que no tengas saldo en tu cuenta de detracción superior al 5% del valor de la UIT. Si es que tuviste, por ejemplo, saldo y hoy recién lo estás cancelando, tienes que esperar al día siguiente que hayas agotado el saldo para poder fraccionar. Entonces ya sale que cumplo los requisitos, te voy a la opción que dice, generación de pedido de deuda. Le doy clic aquí y de acuerdo a la deuda que vas a fraccionar, solicitas que Sunat te muestre el detalle de todas las deudas. Es decir, que Sunat te va a descargar un archivo en el cual te va a mostrar cuáles son las deudas pendientes que están relacionadas al momento que solicitas el fraccionamiento. Recordemos que también uno de los requisitos para poder fraccionar es que al momento de que tú presentes tu solicitud, no tengas una pérdida de fraccionamiento activa ni de refinanciamiento. Si tienes una pérdida de fraccionamiento o de refinanciamiento, primero tienes que darle solución a esa pérdida y recién presentar tu solicitud de fraccionamiento. Si puedes tener otros fraccionamientos vigentes activos sin ningún problema, pero no pérdidas de fraccionamiento ni de refinanciamiento. Coloco refrescar, espero unos segundos más que descargue el archivo, eso es rápido, nada más es. Por ejemplo, si tienes una deuda por pérdida de fraccionamiento y no tienes cómo pagar, lo que puedes hacer es refinanciar esa pérdida de fraccionamiento y luego cuando ya te acepten el refinanciamiento recién puedes fraccionar la otra deuda que es la que también quieres pagar en partes. Le doy clic aquí en refrescar y ya me salió el siguiente link. Dice acción a realizar, elaborar solicitud, le doy clic aquí y aquí me van a salir todas las deudas pendientes a la fecha, que en este caso SUNAT ha detectado y me va a mostrar la lista. Ok, esperamos que termine de cargar, ya cargó, muy bien. Acá me dice señor contribuyente, recuerde siempre grabar su información. Te explico. Primero nos vamos aquí a esta pestaña que dice valores. En esta pestaña van a aparecer todas las deudas que SUNAT te ha notificado a la fecha, con orden de pago o resolución de multa. Puede que estén solamente notificados o quizás también que ya estén en una etapa de cobranza coactiva. También te van a aparecer aquí. Luego, en la opción que dice deudas autoliquidadas, te van a aparecer todas las deudas que SUNAT aún no te notifican, pero que están detectadas como deuda porque hay una declaración previa, como en este caso. Mira, hay una declaración de la renta anual, que en este caso la deuda a cogerse es este monto, y SUNAT todavía no me notifica, pero como yo sé que debo, igual lo voy a fraccionar. Aquí en otras deudas, tú tienes la opción, por ejemplo, de agregar deudas que sabes que tú estás pendiente y que SUNAT aún no lo detecta porque quizás recién lo has declarado. Entonces los puedes agregar aquí en donde dice nuevo y sigues las indicaciones. Por ejemplo, acá colocas tipo de deuda, que puede ser una deuda autoliquidada. Acá colocas el periodo, aquí colocas, por ejemplo, mayo 2023, el código del tributo, un ejemplo, que sea IGB 1011, y acá te preguntan si tiene declaración jurada. Colocas que sí, colocas el formulario 0621 y su número de orden, y el tributo y el interés. Si en caso fuera que tengas una deuda que tú sabes que no está apareciendo y quieres fraccionarlo. Y en deudas no acogibles, acá por ejemplo figura un pago a cuenta de junio del 2023, un pago a cuenta del régimen impetributario. Como sabemos, los pagos a cuenta del régimen impetributario y del régimen general no se pueden fraccionar, por eso figura como deuda no acogible. Y aquí aparece también la deuda de la renta anual de 2021 como deuda no acogible. ¿Por qué? Porque esta está anexada a una solicitud de fraccionamiento que se está pagando actualmente. ¿Ok? Entonces en mi caso solamente voy a fraccionar esta deuda, que es de la renta anual del 2022. Selecciono la deuda a fraccionar, y recordemos que si tu deuda es de hasta 3 UIT y lo vas a fraccionar hasta en 12 meses, no hay ninguna cuota inicial que se pague. En mi caso, por ejemplo, yo voy a colocar aquí fraccionamiento, y si coloco aquí, por ejemplo, en 12 cuotas, cada cuota me saldría 1036 soles, y nada de cuota de acogimiento, pero en mi caso yo lo voy a fraccionar en 18 cuotas. Como es más de 12 meses, tengo que pagar una cuota de acogimiento de 712 soles, hoy mismo, el día que lo estoy solicitando, ahorita te explico cómo, y cada cuota me saldría 663. ¿Bien? Entonces tú también si deseas puedes aplazar, es decir, el aplazamiento se refiere que vas a pagar todo, o hasta en 6 meses después puedes aplazarlo. O también aplazamiento con fraccionamiento, que quiere decir que tú puedes empezar a pagar tu primera cuota, de acá hasta 6 meses después, de repente a un mes, a dos meses, a tres meses, o a cuatro meses, o a cinco meses, o hasta en seis meses. Y la cuota de acogimiento lo pagas en ese momento, que te va a indicar el fraccionamiento, no ahorita. Solamente en el caso de que tú solicites un fraccionamiento de manera directa, y te pidan cuota de acogimiento, esto lo tienes que cancelar el mismo día que solicitas este fraccionamiento. ¿Ok? Entonces en mi caso ya lo voy a fraccionar, coloco aquí Validar, me dice la información, no presentí inconsistencias, coloco Aceptar, luego coloco Grabar, me sale el siguiente mensaje, toda la información de la declaración fue grabada satisfactoriamente, coloco Aceptar, y por último coloco Generar Solicitud. Coloco Aceptar, espero que el sistema me genere mi solicitud, esto sí tengo que esperar unos tres minutos aproximadamente, coloco Refrescar. Luego de esto, que ya presenté mi solicitud de fraccionamiento, voy a ir a la plataforma para generar el NPS, recuerden que había una cuota de acogimiento que se tiene que pagar hoy, entonces voy a generar un código NPS para cancelar la deuda hoy. Luego simplemente lo que tengo que hacer es esperar que Sunan me notifique a mi buzón de la clave Sol, mi cronograma, a través de una resolución de fraccionamiento me va a notificar un cronograma para yo recién empezar a hacer los pagos. Si tú quizás tenías alguna deuda e incluso te embargaron tus cuentas, para que te levanten ese embargo tienen que notificarte primero la resolución que aprueba tu solicitud de fraccionamiento. Una vez que te notifican eso en un plazo máximo de 48 horas ya deberían levantarte, en este caso los embargos. Ahora, ¿cuánto demora eso? ¿Cuánto demora que te aprueben este fraccionamiento? En realidad en la práctica es rápido, en una o dos semanas como máximo deberían notificarte, pero el plazo en realidad son hasta 30 días, así que eso es lo que corresponde esperar. Mientras tanto Sunan puede notificarte antes, ¿ok? Bien, ya me sale aquí que la solicitud fue presentada. Vamos a imaginarnos que tú solicitas tu fraccionamiento, tu solicitud de fraccionamiento, y luego te desanimas. ¿Quieres anular esa solicitud? Le das clic aquí en desistirte, ¿ok? Puedes hacerlo hasta dos días después de presentar tu solicitud. Luego ya no se puede desistir, ¿ok? Le doy clic aquí en donde dice consulta la presentación, y aquí me sale el detalle de mi solicitud. Acá está el total de la deuda acogida, 11.869, el número de cuotas que es 18, cada cuota 663, y mi cuota de acogimiento que tengo que pagarla hoy de 712 soles. Entonces me voy a la plataforma Sunan para generar el código NPS para cancelar estos 712. Si tú, por ejemplo, solicitaste tu fraccionamiento y no te pidieron cuota de acogimiento, aquí termina todo. Tendrías que esperar solo que te notifiquen tu resolución de fraccionamiento, ¿ok? Ya estamos en la plataforma Sunan, nos vamos a esta opción que dice nueva plataforma, e ingresamos con nuestra clave Sol. Bien, aquí nos vamos a ir a la opción que dice boletas de pago, pago de fraccionamiento, y automáticamente debería cargarnos la cuota de acogimiento de los 712 soles. Aquí figura, miren, de manera automática, porque ya hemos previamente solicitado nuestro fraccionamiento. Le doy clic aquí y luego coloco siguiente. Espero que cargue y luego me voy aquí donde dice pagar ahora. Espero unos segundos. Y aquí tú puedes pagarlo, esto también con tu cuenta bancaria directamente, con una tarjeta de débito o crédito. En mi caso lo voy a pagar con el código NPS. Le doy clic aquí, coloco presentar y pagar, coloco aquí aceptar, y este código NPS ya me generó, es este, el que acaba en 181. Entonces, ¿cómo lo cancelo esto? Lo cancelo, por ejemplo, si deseo yo, ingreso a mi aplicación del BCP, del SCOTIA, del banco que tengas, y colocas en pago de servicios su NAP, y ahí te dice pagar con NPS. Le das clic ahí y te va a pedir un número, colocas este número, y lo cancelas, y ya cumpliste con este requisito muy importante del fraccionamiento. Si no lo pagas, el mismo día que solicitas tu fraccionamiento, esta solicitud te sale denegada, te rechazan la solicitud. ¿Ok? Eso es muy importante. Así que, a tener en cuenta este requisito de la cuota de acogimiento para las personas a las que le corresponda pagar. ¿Ok? Y así, queridos amigos, culmina este tutorial. No te olvides que, luego de esto, simplemente espera el cronograma para que empieces a pagar tus cuotas correspondientes. Aquí te dejo un video también para que tú sepas cómo pagar el fraccionamiento mes a mes. Como siempre, esperando que les haya servido mucho, me despido. Hasta la próxima. ¡Cuídense!